¿Cuáles son los proyectos de expansión? Que en general en el sistema financiero viene aumentando, sobre todo si la comparamos con el último trimestre del año pasado, ahora. Sin embargo, hay que tener claro que hoy por hoy la cartera vencida del sistema financiero está en un porcentaje inferior al mismo periodo del año pasado. Al mes de abril del año pasado, la cartera vencida era mayor que la que tiene hoy el sistema financiero. En Bancolombia hemos venido siempre haciendo eco y acogiendo desde el año anterior las medidas macroprudenciales del Banco de la República y las disposiciones de la superintendencia financiera, medidas con las cuales estamos de acuerdo. Tal vez una de las cosas más importantes que tiene que asumir una institución financiera es la responsabilidad de no sobreendeudar a los clientes. Al final, si hay un sobreendeudamiento de todo el mundo, a quien menos le conviene es a las instituciones financieras. Nosotros no podemos seguir en ese juego de que a una persona le entregamos cinco tarjetas de crédito y la estamos sobreendeudando. Una organización que ha escogido ser una organización regional, que ha escogido sus países de México a Chile, tiene que tener en su estrategia la internacionalización. ¿Qué pasa? Que estamos en un momento difícil para hacer adquisiciones. Primero, por los entornos económicos y segundo, porque las pocas instituciones que pueden estar a la venta no están baratas, no están a buen precio, están muy costosas. Entonces, nosotros permanentemente estamos revisando las instituciones financieras, no las que están vendiendo, sino las que quisiéramos comprar, que es una diferencia muy grande. Es que, ah, no, es que no lo están vendiendo. Por ejemplo, no voy a decir el nombre. Hay un banco en la región donde nosotros queremos estar, cualquiera, y ese banco nosotros identificamos que nos gusta. Es un banco líder, está bien manejado, está en una economía estable. Ese banco nos gusta. Uno va y dice, lo venden. No, es que no está a la venta. Entonces, ahí es donde viene la estrategia, donde uno la pone a funcionar y dice, pues empecemos a hacer que lo vendan. Empecemos a crear el relacionamiento, a crear la posibilidad de que a uno le vendan esa institución. Hoy por hoy, nosotros seguimos viendo, en El Salvador, pues no podemos adquirir más, pero en Centroamérica, uno quisiera estar en Centroamérica, uno quisiera estar en el Caribe, uno quisiera profundizar el Perú. Y no solamente bancos, sino, por ejemplo, casas de bolsa. Con el Mila puede ser una buena oportunidad adquirir casas de bolsa. Uno ve el negocio de casas de bolsa en Colombia tan dinámico. Vemos el negocio de bolsa y renta con Pactual hace 15 días. Un negocio muy interesante. Pero es que a nosotros nos queda muy difícil porque tenemos una muy buena casa de bolsa, que es Valores Bancolombia. Entonces, yo diría que cuando se junte, bueno, bonito y barato, no lo compramos. Lo que pasa es que juntarlas hoy por hoy es muy difícil. Es que definitivamente el mundo que sigue para el sistema financiero es el mundo de la movilidad. Cada vez van a ser menos las sucursales físicas. Miren este dato. En Bancolombia hacemos 1.200 millones de transacciones al año. ¿La institución qué más hace? Pues por su tamaño, obviamente. El 89% de las transacciones nuestras son electrónicas. El 11% solamente las hacemos en sucursales. Y las sucursales no es que vayan a desaparecer, sino que tienden a disminuir y a estar en otro formato. Las tecnologías son alrededor de 400 mil millones. Entonces tenemos el proyecto Innova, que es el Banco del Futuro. Nosotros tenemos un centro en Medellín donde trabajan casi 1.200 personas montando el nuevo banco que esperamos salir. Ya hemos venido saliendo con muchos temas. Yo empiezo diciéndolo de esta manera. Miren, ni ustedes ni nosotros en lo que hacemos, en los servicios que prestamos, quisiéramos que las cosas nos fallaran. Todos, ustedes en la República, yo en Bancolombia, cualquier empresa, siempre está buscando entregar productos y servicios de la mejor calidad. Uno ve aerolíneas que a veces es el clima, a veces son problemas operacionales, pasan tantas cosas. Nosotros estamos preparados, quisiéramos que no pasaran las cosas, pero estamos preparados para cuando pasa. A nosotros se nos activa todo un plan de contingencia interno cuando están sucediendo esas cosas y queremos afectar de la mejor manera posible a nuestros clientes. Porque además están pagando por ellos y no cualquier valor. Nosotros en la plataforma del banco digamos que hay dos cosas. Una que es la plataforma del día a día y otra que es la plataforma hacia el futuro. Nosotros en la plataforma del día a día es donde estamos teniendo problemas o donde se nos enfrentan los problemas como los que ustedes pueden haber tenido en estos dos días. Cuando a uno no le funcionan los servicios. Por eso los sistemas financieros tienen que ser sólidos. Por eso lo que les digo ahora. No crean que uno siente satisfacción que al sistema financiero lo degraden. Pero sí siente una satisfacción que el nuestro esté fortalecido. Que esté preparado para acompañar el crecimiento de las empresas en Colombia. Se prevé una desaceleración. Pero también esta semana con un economista muy importante en la Junta Directiva del Banco veíamos que de aquí al 2020 las proyecciones y las correlaciones en los estudios que ellos hacen se prevé que sea sostenible un crecimiento de Colombia de alrededor del 4.5%. Eso nos garantiza todavía muchos temas dentro de nuestra economía. Obviamente uno de los temas más importantes y dinamizadores es la demanda interna. La demanda doméstica. No vemos sobre endeudamiento porque por ejemplo en vivienda los colombianos todavía tenemos mucho margen de maniobra para endeudarnos en vivienda. Puede haber sobre endeudamiento en la cartera de consumo. Y cuando digo consumo puede ser más Vanessa pues en el tema vehículos y en el tema de tarjetas de crédito. Ahí hay que tener cuidado. La vivienda a raíz de los dos temas que mencionaba ahora. La ley de vivienda para las 100.000 viviendas gratis más el Fresh 2 va a dinamizar la locomotora de vivienda. Primero, frente a las 100.000 viviendas gratis del gobierno participamos con el gobierno, las instituciones financieras en general y por supuesto Bancolombia como líder del mercado en la estructuración de la posibilidad de entregar las 100.000 viviendas. Aquí no es que se le va a entregar la plata a la gente. Aquí lo que hay es una financiación de las instituciones financieras a los constructores. Cuando terminan de construir las viviendas, las 100.000 viviendas, el gobierno es cuando va a pagar. Hay un esquema fiduciario y eso definitivamente va a dinamizar todo lo que es vivienda. Nosotros vemos la locomotora de infraestructura pero también el tema de TLC. Ahora les decía que Bancolombia no solamente es banco y cuando uno piensa banco piensa que solamente está entregando crédito. Nosotros estamos participando en general en todo lo que es la locomotora de infraestructura de diferentes maneras. Participamos con créditos, con créditos puentes, con estructuraciones en el mercado de capitales. Participamos con asesoría, participamos con fiducia, participamos con leasing, participamos de muchas otras maneras. Eso es un paquete completo. Como tú lo dices, estamos en la ruta del sol, estamos en la prosperidad, estamos en el tema de puertos. Infraestructura no solamente es carretera, ustedes lo saben, es vías, son aeropuertos, son puertos, es energía. Entonces nosotros estamos precisamente preparados en todo eso. La República, el origen de los negocios.